Hola, ¿cómo están? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor y en este caso, gente, vamos a hablar de varias cosas, entre ellas las notas del parche 2.11, ¿vale? Notas del parche que tendremos disponibles el 1 de agosto con el comienzo de la tercera temporada. Y aunque vamos a hablar sobre los cambios que van a recibir los héroes, ¿vale? No vamos a mencionar lo que ya se dijo en el Warriors Den, no quiero hacer un vídeo de ese tipo porque me parecería absurdo repetir lo que ya nos han dicho, sobre todo siendo que ha sido uno de los directos que ha tenido más visualizaciones, ha tenido más espectadores, lo cual es good, está bien, porque ha causado bastante expectativa, bastante revuelo esta tercera temporada. Así que vamos a ir más allá, vamos a indagar más en el tema, vamos a ver las notas del parche para ver con números exactos cuáles son los cambios y en segundo lugar vamos a hablar del por qué, gente, por qué estos cambios, por qué ahora, ¿vale? Todo esto forma parte de un plan maestro que ya se comenzó a hablar de ello al principio de este tercer año e incluso al comienzo del segundo año cuando todavía estaba como director ejecutivo Demian, ¿vale? Los que llevéis más tiempo en For Honor lo recordaréis, pues que estaba al principio como director cuando se marchó Jason Vandenberg, luego se lo dejó a Demian, luego se marchó también Demian a otro proyecto y ahora actualmente ha quedado como director Roman, al que todos ya conoceréis, aunque antes de ser director del proyecto de For Honor era el que se encargaba de la sección de equilibrio de personajes, ¿vale? del balanceo. Pero bueno, que me enrollo y me voy por las ramas, vamos a ir rápidamente a los cambios, gente, para este parche. Como siempre os dejaré el enlace en la descripción para todos aquellos que queréis analizarlo de pe a pa, de principio a final, porque vamos a ir directamente a la sección que afecta a los cambios de los héroes, que no son pocos. Tenemos en primer lugar a la pacificadora, ¿vale? No me quiero enrollar muchísimo, no quiero hacer un análisis súper profundo, sino más superficial, porque quiero que hablemos del porqué de estos cambios y ya veréis que hay varias similitudes en los cambios de los héroes. Tenemos pacificadora, la hemorragia profunda, ¿vale? Se le ha reducido el coste de estamina y también el ataque zonal, ¿vale? Se le ha reducido el coste de estamina, lo que sí que es cierto que ahora el segundo golpe también, si lo pintamos, nos va a cargar ese coste de estamina, ¿vale? Y que antes no. La estocada del deflect, ¿vale? Es un poco más rápido, de 300 milisegundos a 266 milisegundos. Sleeping Loons, ahora no se puede esquivar, se le ha reducido a cambio la distancia, ¿vale? Ahora llega un poquito menos, un metro menos. Y se le ha subido ligeramente los iniciales, ¿vale? Los ataques ligeros con los que abrimos el combo de 14 a 15. Vamos a bajar porque tenemos otro asesino más, el Orochi, que nos va a servir bastante de ejemplo para lo que quiero comentar, gente, ¿vale? Las aperturas con ligeros superiores de antes, que teníamos 500 milisegundos, ¿vale? Ahora los hacemos en 466 milisegundos. Son más rápidos, pero en cambio se le ha reducido el daño, ¿vale? De 15 a 12. Y además se le ha reducido el daño del segundo ataque ligero superior, de 7 a 6. Un puntito de daño. Finicers laterales ligeros también se han reducido un poquito, ¿vale? Vamos con los pesados, gente. Las aperturas con los pesados, ¿vale? Si los fallamos, es decir, el tiempo de recuperación que tenemos de hacer ese pesado superior, si lo fallamos, se ha reducido una burrada de 1100 a 800. Pero no solo si lo fallamos, también si golpeamos con él y también si nos lo bloquean, ¿vale? Tenemos un tiempo de recuperación más breve, se recupera nuestro personaje más rápido, por lo tanto podemos hacer cosas más pronto con él. Estos cambios no solo ocurren con los opening, ¿vale? Pesados, no solo con los ataques iniciales de cadena, sino también con los ataques finales de cadena pesados. Mejoras en las trayectorias de los ataques laterales, ¿vale? El riptip strike, ¿vale? Que también se puede ahora hacer cadena con él, incluso si fallamos, esto puede dar bastante juego. Y el ataque zonal, que también se ha bajado de 500 milisegundos a 466. Además, el tiempo de recuperación después de utilizarlo también se ha reducido 100. ¿Vale? Lo mismo con este ataque de movimiento de esquiva seguido de ligero, también se ha reducido un poquito los milisegundos. Dicen que con todos estos cambios buscan que el Orochi sea un poquito más poderoso en lo que es el panorama de uno contra uno. Bueno, vamos con la Nobushi, porque ahora las hemorragias de la Nobushi se stackean, ¿vale? Pero les han reducido el daño. En vez de hacer 20, ahora hacen 12, pero bueno, podemos stackear hemorragias. Cambios al dodge, ¿vale? Gente, a la esquiva. Ahora cuando hacemos ese saltito más pesado nos permite cambiar de estancia o de postura. Pero bueno, voy a ir directo a las mecánicas que quiero que analicemos, gente, ¿vale? Aquí, recuperación. También se ha reducido de 1300 a 1000 milisegundos, ¿de acuerdo? Y la transición de postura oculta de 1000 milisegundos a 500 milisegundos. Sí que es cierto que aquí se han aumentado algunos tiempos, ¿vale? Referidos a los movimientos con la esquiva. Pero esto no afecta a lo que quiero explicar, gente, que es la recuperación de un movimiento. Es decir, que nuestro personaje se libere rápidamente después de haber hecho una acción para hacer otra, ¿vale? Lo mismo con la patada de 600 a 566. Bueno, se ha reducido un poco. La patada tiene build en la habilidad de 100 milisegundos, ¿vale? Al rompeguardia, que antes tenía cero. Ojito con eso. En cuanto a la postura oculta, ¿vale? Aquí tenemos el nerfeo, que ya no se puede utilizar para contrarrestar rompeguardia. Por la contra ya no para la regeneración de estamina durante 4 segundos, como pasaba antes. Y los ataques ligeros que lancemos desde esta postura, ¿vale? Ocultan durante 100 milisegundos desde donde van a salir. Además, ha aumentado el rango de los ataques pesados. Bueno, vamos a pasar todo esto, gente, porque como me pongo a analizar en profundidad, al final hacemos un vídeo de 30 minutos. Ya digo que todos aquellos que lo queráis cotillar y leer todo, todo, todo en profundidad, tenéis el enlace en la descripción. Seguimos bajando, ataques ligeros, ¿vale? Los mismos cambios que hemos visto arriba, gente. De 600 milisegundos a 500 milisegundos, ¿vale? En repetidas ocasiones. Tanto para abrir el combo, iniciar la cadena, como para dentro de la misma cadena, como para terminar la cadena. Luego tenemos aquí varios cambios a los pesados, ¿vale? Se ha reducido el daño de este de 38-32, pero nos han aumentado un poquito estos tres. Seguimos bajando. Llegamos a la Valkyria, ¿vale? También leves modificaciones, ¿vale? En el daño de los ataques, pero yo creo que bienvenidos son, ¿no? De 24 a 28 en las cadenas que iniciamos como pesado. También tenemos aquí otro cambio de 28 a 30. Y, bueno, lo que quiero seguir comentando, gente. Recuperación de sweep, ¿vale? De 1200 a 700 milisegundos, ¿vale? Nos recuperamos muchísimo, muchísimo más rápido. Seguimos bajando. Tenemos aquí también el de escudo, ¿vale? De 500 milisegundos a 400 milisegundos. Ataque de zona de 800 milisegundos a 700 milisegundos. Seguimos bajando. Llegamos al Shinobi, que la verdad que ha creado bastante controversia. El cambio que se ha hecho con su, digamos, defensa de reflejos ha sido para equilibrarlo al resto de héroes, ¿vale? Gente, por eso se le ha cambiado de 800 a 1100. Seguimos bajando. Bueno, esto... Madre mía, esto... Leí bastantes quejas en el Warriors Den. Creo que vamos a pasarlo por alto. Pero, básicamente, todo esto ya no tiene postura ininterrumpible, ¿vale? Todos estos movimientos ya no son ininterrumpibles. Es decir, no vamos a poder abusar de hacer combos con el Shinobi. Si es que se puede decir que antes se pudiese abusar. Porque, la verdad, ha sido un héroe que, bueno, en buenas manos estaba fuerte. Pero ha pasado desapercibido, sobre todo, al lado de otros héroes. Ya sabemos todos cuáles son, que en estos momentos están muchísimo más fuertes. Pero, bueno, seguimos bajando porque no es lo que quiero comentar en este vídeo. Llegamos al Guardian. También vemos los mismos cambios, ¿vale? Gente, de estos milisegundos que teníamos antes se ha reducido a estos milisegundos de aquí. De 1800, 900, 700, 900, 800, 900, 700. Seguimos bajando. Pi, pi, pi. Y, bueno, mini nerfeo al Berserker, ¿vale? De los ataques ligeros que metemos después de una finta de 15 a 13 de daño. ¿Vale? Llegamos al Kensei. Tenemos también cambios en los milisegundos, ¿vale? Y ojito, porque aquí los números bailan basta. Tenemos unos ataques que son reducidos, ¿vale? Como el caso del superior ligero. Y luego tenemos ataques que son aumentados. Luego, otra vez, ataques que son reducidos. Otra vez, ataques que son aumentados. Vale, gente. Esto básicamente lo que se está buscando es reducir los ataques que se abusaban del personaje. Y potenciar los que menos estaban usados para intentar equilibrar el abanico de golpes que tiene el Eure. Vamos a seguir bajando. Llegamos al Tiandi. Observamos nuevamente los mismos cambios, ¿vale? Se han reducido los milisegundos. Seguimos bajando. La Obringer. Los Finisters laterales. Más de lo mismo, ¿vale? 100 milisegundos menos. Esto sí que me voy a parar a mencionarlo. No es muy grande, pero nerfeíto, nerfeíto a la curación del abrazo del Sugoki. O sea, yo creo que merecido, ¿no? El Sugoki, estaremos de acuerdo. Que a día de hoy sigue siendo uno de los personajes más fuertes del juego. Bueno, la postura de Shifu, de Jan Jun, ¿vale? La distancia que teníamos de movimiento, pues, se ha reducido medio metro. También lo comentaron en el directo. Y este cambio del Black Prior. El Aramusa lo he pasado directamente, gente. La vulnerabilidad a rompeguardia, ¿vale? De los antiguos 0,400 milisegundos de vulnerabilidad. Ahora nos quedamos en un 0,100 milisegundos. Lo mismo pasa también con el Hitokiri. Lo que pasa es que el abanico de tiempo que tenían no era tan amplio. Lo han dejado en 0,100. Y por último, Feats, ¿vale? Inspiración. Le han aumentado el cooldown de 90 a 120. Second Wind, ¿vale? Que es la curación, gente. Decían que los desarrolladores, que se estaba spameando esto un montón. Y que hacía que algunos héroes viviesen demasiado, ¿vale? En los modos de 4 vs 4. Porque tenían esta habilidad básicamente para cada combate. O sea, tenían pues ese soplo de vida extra en cada combate. Así que le han doblado el cooldown, ¿eh? Mucho ojito de 60 segundos a 120 segundos. Ok, y en este punto, que ya hemos visto los cambios a los héroes de forma bastante liviana. Bastante por encima. Os habréis dado cuenta de que se han reducido, ¿vale? Considerablemente los tiempos. Tanto en la transición entre movimientos como al recuperarse de los mismos. ¿Qué se busca con esto? No es nada nuevo, ¿vale? No lo están empezando a hacer ahora. Lo llevan haciendo ya muchísimos meses. E incluso, como he dicho al principio del vídeo, gente. Si nos ponemos a mirar bastante al pasado. Llevan incluso dos años haciendo estos cambios. Y es que ya lo mencionó en un Warriors Den, Damien, que el futuro de For Honor, ¿vale? Se quería que fuese un juego más dinámico, ¿ok? Donde los movimientos, donde el intercambio de golpes fuese mucho más fluido. Es decir, yo te zurro a ti, tú me zurras a mí, nos vamos dando golpes entre medias. Y intentar escapar, intentar huir un poco de ese modelo antiguo que teníamos antes, por así decirlo de forma exagerada. Como por turnos, en el cual intentábamos leer lo que hacía el personaje enemigo. Nos defendíamos de eso y luego contraatacábamos nosotros, o no, o nos quedábamos mirándole hasta que veíamos el hueco para atacar. Y él tenía que leer lo que íbamos a hacer y así hacer como ese intercambio de golpes, ¿vale? Ese intercambio de movimientos por turnos. Como ya mencioné en otro vídeo que he subido al canal recientemente, una de las estrategias que está siguiendo la gente de For Honor. Es intentar atraer al público más casual, intentar atraer más cantidad de gente al juego. Y para ello se sienten en la necesidad de ofrecer un juego más dinámico, ¿vale? Más fluido, donde el intercambio de golpes, como ya he dicho, ocurra de forma más sucesiva, de forma más rápida. Y que de cara al nuevo jugador que llega a For Honor, ¿vale? Sobre todo ahora que vamos a tener esa semana gratuita en la Epic Store, ¿vale? Que esperemos que llegue mucha gente nueva, pues que cuando se encuentren con el modelo de combate no vean que es algo pesado, no vean que es algo tedioso. No vean que es algo que se queda ahí como, oh, quiero enfrentarme a este tío y la mitad del tiempo nos pasamos mirándonos el uno al otro a ver qué va a ocurrir. Por desgracia, gente, eso es algo que tiene su público, que gusta, ¿vale? Yo me incluyo entre ellos. Pero a día de hoy digamos que está bastante alejado de lo que es el modelo exitoso de videojuego, ¿vale? Ya sabemos que ahora pues están jugando títulos como Apex, títulos como Fortnite, donde el jugador busca sobre todo tener partidas muy rápidas, partidas muy breves y partidas muy frenéticas donde la acción ocurra muy deprisa. Esto es lo que demanda el gran público en estos momentos y no debemos de olvidar que al fin y al cabo Ubisoft se trata de una empresa. Y para velar por el bien de sus títulos, pues debe de hacer caja a final de mes, porque si no hay rentabilidad no les interesa mantener los juegos a flote. Por lo tanto, todos los cambios que hemos visto, gente, en los últimos meses, todos los cambios que estamos viendo ahora y todos los cambios que seguramente sigamos viendo en los próximos meses serán enfocados a este dinamismo, a este juego más frenético, a este intercambio de golpes más rápido, más activo. Y me gustaría que llegados a este punto, pues me dejéis aquí abajo en la caja de comentarios lo que vosotros opináis al respecto. Pero tanto la gente que habéis empezado ahora hace poco, que lleváis unas semanas jugando, los que tenéis pensado empezar próximamente, o aquellos incluso que lleváis desde el principio, ¿vale? Me gustaría ver y leer diferentes opiniones de diferentes tipos de jugadores. A ver si entre todos llegamos a una conclusión en condiciones y sacamos si esto es beneficioso para el juego o no. Dicho todo esto, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero, como siempre, que os haya gustado, que os haya sido de utilidad. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con For Honor. Espero vuestros comentarios y ya sabéis que también podéis seguirme en Twitter, arroba JugoGames con tres y griegas. Nada más que añadir, me despido. Hasta la próxima. Adiós.